Señora ya sabrá que no es desondra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto es deber para los dos Y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una afrenta ni mala reputación La verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido Y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo Sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino Y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video